Entonces, en la inteligencia emocional, ¿cuál es el objetivo? Ese es mi lema. Quien logre controlar sus emociones tendrá mejor calidad de vida. ¿Por qué tendrá mejor calidad de vida? Porque podrá manejar sus adicciones emocionales. Muchas adicciones emocionales no son beneficiosas ni para el individuo ni para la sociedad. Hay otras emociones que pueden ser no tan beneficiosas, pero digamos que son más controlables, que son ya a nivel intrapersonal. Por ejemplo, tomar café. Pues, digamos que a menos de que usted sea alérgico a la cafeína o ya el exceso de cafeína ya le sea haciendo daño a su cuerpo. Entonces, son simplemente ejemplos para que ustedes entiendan cómo son estas emociones.